Yo creo que para pararlo hace falta unidad y hace falta que haya un cierre de filas de todas las organizaciones políticas para decirle a los que lo están haciendo que son gente marginal en esta sociedad y que así no se puede establecer ninguna reivindicación por muy justa que se crea que es. Y en ese sentido yo espero que haya unidad, la que no hemos conseguido hasta ahora, a la hora de mantener una posición firme contra estos actos. Y yo le pido a la izquierda a Berchale que corrija su posición, que deje de estar en ambigüedades, no caben ambigüedades ante este tema, se puede reivindicar todo lo que se quiera reivindicar sin atacar a los demás. Eso es una regla básica de la democracia y no tendría que tener ninguna duda, ninguna pega, ni ninguna dificultad la izquierda a Berchale para venir a un acuerdo con el resto de las formaciones políticas para poner freno a esta situación.